¿Se ha hablado de las ventas de garaje, del tema de las ventas a plazo, de las casas comisionistas? ¿En qué estado están todas estas medidas? Bueno, en el caso de las ventas de garaje que inicialmente fue implementada a partir de la resolución 97 de la Ministra del Comercio Interior del 20 de julio del presente año, a partir de la evaluación realizada de criterios recibidos en el Ministerio de Estado de Opinión y Preocupaciones de las Personas, bueno, se decidió modificar esta resolución y en el mes de agosto la resolución 102 derogó la resolución 97 que implementa la venta de garaje con el propósito de flexibilizar aún más la decisión que se había adoptado. Bueno, ¿cuál es la principal modificación? Bueno, que se elimina el requisito de la solicitud de un permiso para poder realizar esta venta de garaje, que es una facilidad que se le da a la población que es en su lugar de residencia, como bien se dice, o en el garaje, o en el portal, o en el entorno de su vivienda, o en otro lugar en el que se haya puesto de acuerdo con un vecino, con un familiar, etc., sin afectar, por supuesto, aquellos espacios que son de uso público, uso común, las aceras, las calles, etc. Bueno, es una facilidad, una flexibilidad que se otorga para que las personas puedan vender aquellos artículos que, bueno, que tienen en el hogar, productos que pueden ser de uso o nuevos que la persona no utilizó y que, bueno, desea o no desea conservar, bueno, esa facilidad de que lo pueda comercializar. Bueno, se implementa a partir de esta resolución y, como decíamos, la resolución 102 eliminó el requisito de solicitud del permiso y también del cobro por ese permiso. Y el otro elemento es que esta es una actividad para la cual las personas no requieren de licencia comercial ni de trabajador por cuenta propia, cuanto es una actividad de carácter puntual y coyuntural. Ahora, esta norma se ha venido implementando por los territorios. De manera general, los intendentes en cada uno de los municipios han fijado las fechas para su realización. Hay coincidencia en muchos de los casos de decidir que se realice los fines de semana o determinados fines de semana en el mes, viernes, sábado o domingo, aunque en otros territorios también se ha decidido realizar en otros momentos. ¿En qué momento estamos? Hay un grupo de territorios en los que ya se ha venido avanzando y hay otro en los cuales aún la divulgación de esta medida no ha sido lo suficiente y, por lo tanto, es algo en lo que hay que seguir insistiendo en su divulgación de manera que la población pueda poder ejercer esa facilidad que ha sido aprobada. Como decíamos, los artículos a comercializar son de uso doméstico y personal, pueden ser usados o no y es una facilidad para la población. Esto es una actividad que en el mundo se realiza, que está tipificada y que hemos implementado para también favorecer que la población pueda ejecutarla. En el caso de las ventas a plazo, ¿cómo está? Porque recuerdo que al principio la ministra decía, bueno, vamos a empezar con las bicicletas en Villaclara. Publicábamos las noticias, pero después eso se ha ampliado. ¿Ha habido, han aparecido nuevas opciones? ¿Qué se ha avanzado en ese sentido de las ventas a plazo? Bueno, podemos decir que también se ha ido avanzando. Fue implementada por la resolución 98 de la ministra, el 20 de julio del actual año. Esta resolución establece las regulaciones y requisitos para poder acceder a esta facilidad de pago, es decir, una facilidad de pago para la población, para poder adquirir artículos con un valor de más de 2.500 pesos, por lo general, bienes duraderos, pueden ser muebles, equipos electrodomésticos, colchones, bicicletas, como ya se ha explicado, es decir, artículos, por lo general, bienes duraderos que tienen un precio, un valor superior a los 2.500 pesos. Podemos decir que en estos momentos ya han sido habilitados con esta modalidad de venta, 59 establecimientos en todo el país, con una mayor presencia en 10 territorios, de los 59 establecimientos, 37 ya cuentan además con facilidad de pago electrónica, ya sea por la vía de terminales de punto de venta o código QR, y las mayores ventas en este momento se han realizado en la provincia de Matanza, que ha cogido esta modalidad muy bien, con mucho entusiasmo, también en Santio Espíritu, en la provincia de La Astuna y otros territorios, bueno, ya se han ido incorporando, es una facilidad que está en expansión. Yo he entendido, Frank, que no solo lo está haciendo con suministros estatales, sino también se han incorporado trabajadores por cuenta propia, formas estatales de gestión. Sí, de acuerdo. Se han realizado convenios con formas estatales, con artesanos, con el Fondo de Bienes Culturales, de manera que mediante contrato se sitúan esas producciones en las tiendas y se comercializan con esta facilidad de pago, en la cual se establece una entrada inicial del monto total del valor del artículo, se convenia en diferentes plazos de pago y tiene una tasa de interés máxima de 2,5%, es decir, que es algo bien atractivo. Bueno, es una posibilidad, sin duda, que se va expandiendo, que es bueno que Matanza esté en la vanguardia de este hecho, pero por supuesto que todos los territorios se aspiran a que algo así, que facilite también la vida de la familia y el poder adquisitivo de la familia, se implemente. Las casas de comisionistas, ¿cómo están? Las casas de comisionistas, bueno, esto es una actividad o una modalidad de comercialización que tradicionalmente se venía realizando en el comercio, exactamente, y bueno, ya después dejaron de tener determinada vigencia. A inicio de este año teníamos 62 establecimientos en el país que realizaban esta facilidad, esta modalidad de venta, y en este momento, a partir de la resolución 83 del 21 de junio de este año, también de la ministra de Comercio Interior, se ha, digamos que revitalizado en todo el país, contamos ya con 211 establecimientos que brindan este servicio, 15 que son tiendas puras destinadas a ese servicio, y 196 departamentos o áreas ubicadas dentro de otros mercados artículos industriales. DEA 103 ya cuentan con facilidades de cobro y pago electrónico mediante determinante punto de venta del código QR, y bueno, en el último periodo, en el último mes, se han realizado transacciones por más de 2 millones de pesos.